¿Qué tal mi gente? Bueno, Zarzuela informó al rey Felipe del desenfreno y la fiesta que se pegó la reina Leticia. Vamos a ver qué dice este medio digital porque es literal lo que os estoy comentando. Bueno, recordaros la importancia de dar like, de suscribiros y de reventar ese botoncito de la campanita para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos que hacemos casi todos los días entre semana. Bueno, Zarzuela informó al rey de la noche del desenfreno de Leticia en Portugal. Como ya hemos ido comentando los días previos, la reina Leticia decidió, mientras que el rey Felipe el viernes pasado se iba a Argentina por el nuevo presidente de Argentina y él, pues, protocolariamente tiene que ir, lo típico, ¿no? La reina Leticia decidió irse con sus hijas a Portugal, a la casa de un amigo, un amigo de la familia o de ella, mejor dicho. En fin, entiendo que lo conoce también Felipe. Felipe VI sabía que la fiesta de la reina Leticia se pegaba en Algarve. Hace ya meses que muchos medios y fuentes hablan de una fuerte crisis entre el rey Felipe y la reina Leticia. De hecho, se habla de una crisis en la pareja desde que estalló el caso Nos con Iñaki Urdangarín implicado. Aquello fue el inicio de las discusiones que han sido constantes en la zarzuela en los últimos años. Aquello llevó a la reina Leticia a poner más esfuerzo en preservar la imagen de la monarquía y, sobre todo, el futuro reinado de su hija. A este paso, tu hija no será reina, le dijo en una ocasión la consorte a Felipe por todos los problemas que estaban, bueno, desenvolviéndose dentro de la casa real. Primero con Urdangarín. Bueno, en fin, también un poco los sobrinos del rey Felipe, como son Vitoria Federica y demás, y Froilán. El rey Juan Carlos tampoco estaba en sus mejores momentos saliendo a la luz muchísimas cosas turbias. En fin, y bueno, según comenta este medio digital, la reina Leticia advirtió al rey Felipe ojo que tu hija no va a llegar a ser reina si esto sigue así, ¿no? Y ojito que de lo que sí sabe, si de algo sabe Leticia que ha trabajado en periodismo, periodista, sabe perfectamente cómo se mueve este mundo y que sabe que no estaba todas consigo el tema de la monarquía. Bueno, refiriéndose a los escándalos que estaban protagonizando algunos de los borbones, y es que tras el caso nos empezaron a salir a la luz muchos trapos sucios de Juan Carlos. La crisis entre Leticia y Felipe empezó con el caso nos. Leticia quiso alejar a los borbones de la casa real, trabajó en alejar a toda aquella persona que oliera corruptelas, infidelidades y otros asuntos oscuros. Y lo consiguió a las infantas Helena y Cristina hace poco, que no hace bastante, diría yo que no se las ve por palacio, mientras que Juan Carlos I permanece exiliado en Abu Dhabi. Fijaros la obra maestra que consiguió la reina Leticia, evidentemente convenciendo al rey Felipe de que la monarquía, y aparte fue lo que le enseñó su padre en su momento, que la monarquía está por encima de todo y la Constitución hasta tal punto que exilió a su padre o lo empujó y lo forzó a que se fuera. De hecho, el propio Froilán, que la estaba liando parda, está fuera ya. Y no me extrañaría nada que Victoria Federica, a no ser que al final ella se ponga, en fin, muy a la defensiva, pero ojito, que creo que Victoria Federica sería la próxima en salir. Bueno, aunque no sin que ello generara discusiones subidas de tono entre Felipe y Leticia. El rey remaba a favor de su familia, pero Leticia fue implacable e incluso amenazó con el divorcio. Bueno, esto ya lo hemos comentado, fue o ellos o yo. Y el rey Felipe en aquella crisis decidió seguir con la reina Leticia y seguir con la Constitución y con la monarquía adelante, quitando todo lo que olía mal dentro de su familia. Ahora, la crisis entre Leticia y Felipe ha ido a más después de que Jaime del Burgo, es de Telmorti, asegurara que había mantenido dos romances con Leticia, una antes de conocer a Felipe y otra cuando ya estaban juntos y habían nacido Leonor y Sofía. Cuentan algunas fuentes que ahora duermen en habitaciones diferentes. De hecho, ya hacían vida por separado desde que Leonor y Sofía abandonaron del nido. El nido, Felipe ha aprovechado para ir a ver algunos amigos que tiene repartido por la geografía española. Mientras que la reina ha estado trabajando en el despacho respondiendo a algunos actos institucionales sin Felipe. Han pasado muy poco tiempo juntos en la zarzuela, pero esta vida por separado ya viene de lejos. Pero para evitar el desgaste en esta relación, Leticia ha realizado algunos viajes por placer sin Felipe. Por ejemplo, en numerosas ocasiones ha viajado a Portugal, especialmente en verano. Allí ha disfrutado de las playas y la relajación. A veces ha ido con Leonor y Sofía. Y en otras ocasiones con su madre, Paloma Rocasolano, se han instalado siempre en la zona del Algarve, la favorita de la reina Leticia. No obstante, no todas las escapadas que ha hecho a la población portuguesa han sido con miembros de la familia. También se ha escapado sola, en compañía con sus amigas. Y esas eran las mejores escapadas de la consorte. Sin tener que dar explicaciones a nadie ni tener que estar pendiente de sus hijas o de su madre, Leticia participaba en reuniones festivas en domicilio privado hasta altas horas de la madrugada. En algunas incluso había estado Jaime del Burgo. Ojito con esto, ¿eh? Una serie de noches de desenfreno de las que el rey Juan Carlos I, con contacto en todos lados, se enteraba rápidamente y le faltaba tiempo para contárselo a su hijo Felipe VI, sumando estos argumentos a la advertencia que siempre le ha hecho sobre Leticia, la que nunca ha visto con buenos ojos y que sobre este tipo de personas era cuando no estaba con su marido. En fin, al final es algo que tiene que valorar el rey Felipe. Yo creo que la cosa está bastante tensa en la calle. Incluso la gente está como expectante a ver qué va a hacer, qué decisiones va a tomar. Si va a aparecer un acto oficial con ella con cara de pocos amigos, ¿cuánto va a tirar esta crisis? Que, bueno, prácticamente estamos hablando de ruptura, pero están ahí los dos como forzados. Él porque quizás no sepa a lo mejor qué es lo mejor para decidirse y lo que hacer. Creo que no es el mejor momento, quizás, ¿no? Creo que en cuestión de nueve días va a dar un discurso, ese discurso del rey en Navidades y creo que terminase la relación esta semana sería, bueno, creo que bastante mediático el asunto. Creo que en tal caso de que hubiera una ruptura se esperaría enero o febrero, pero yo creo que debe de pensar, aparte de la monarquía, creo que también tiene que pensar un poco en él y decir, mira, no pasa nada por ser rey y no haber reina, ¿no? Estoy yo solo y digo, oye, si me pasa algo hasta mi hija, es lo que hay, ¿no? Y bueno, ya sabéis la escala, ¿no? Si no, Sofía, en fin. Y por ende, pues el resto. Pero yo creo que debe de pensar en él y decir, mira, me ha sido infiel. En el caso de que sea cierto lo que comenta Jaime del Burgo, me ha sido infiel. Bueno, pues que se termina aquí, que se vaya sin el sueldecito, se lo quitamos, que creo, creo, creo que se lo pueden quitar, no lo sé, no sé exactamente en qué quedó la cosa, pero creo que con la deslealtad incluso podrían de algún modo quitarle la asignación de por vida como la que tenía Juan Carlos I y que incluso tampoco la tiene él y realmente, en tal caso de que esto sea cierto, es lo que se merecería, sinceramente. Y nada, que se ponga a echar currículum en Televisión Española y compañía, ¿no? Que os digo, sinceramente es lo que pienso. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Espero vuestros comentarios. Os leo. Un saludo.